Niki Nicole habló sobre la ruptura con Peso Pluma Lo hice un poco porque lo sentí Sentí que fue todo bastante expuesto Y que desde mi parte tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba En una reciente entrevista la artista hizo mención al comunicado que lanzó a través de Instagram Luego de que la infidelidad de Peso Pluma se haga pública en redes sociales Mencionando que fue un impulso a contar lo que sentía en ese momento Debido a la exposición que generó esta situación Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres Mucho apoyo, mucho cariño Que es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición Porque como que sale mucha gente a decir Ah bueno, ¿entendés? Ahora van a hacer esto O sea, como que salen a opinar y esas cosas y es difícil Entonces yo dije, ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo Pero siento que lo tengo que decir y también va de las manos con lo que soy Yo canto lo que vivo y digo lo que siento Y si no fuera así no lo estaría haciendo yo al 100% Hace unas cuantas semanas atrás a través de redes sociales Comenzó a circular un video de Peso Pluma junto a una chica caminando por un casino Provocando que el artista Rosarina realice un descargo a través de su cuenta de Instagram Mientras que en su próximo show lanzó algunas indirectas Mientras que en su próximo show lanzó un video de Peso Pluma junto a una chica caminando por un casino Las directas fueron dirigidas hacia Peso Pluma Hasta el momento no había hecho referencia específicamente del tema Y es por ello que en su última entrevista tomó postura en cuanto a los comentarios de las personas Paso Pluma Gracias por ver el video.